Por segunda ocasión en este mes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó otra ley impulsada por el Congreso de Oaxaca, al quebrantar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este lunes, por unanimidad, el órgano de justicia invalidó la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, debido a que no se realizó una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Ante ello, el ministro Jorge Fernando Franco González Salas señaló que es necesaria y obligatoria la realización de la consulta antes de tomar cualquier determinación que les pueda afectar. El ministro oponente Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que la violación del artículo segundo de la Constitución Federal es un motivo suficiente para declarar la invalidez de la ley en su totalidad. Con esta disposición quedó sin efecto el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, que se desempeñaría al interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca. El pasado 5 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales de Oaxaca. Este mismo día, el Pleno invalidó la reducción del requisito de residencia efectiva de 5 a 3 años para ser gobernador de Oaxaca.